La voluntad del pueblo ha estado expresada a partir del día de hoy. Maestros, padres, comunidades escolares todas unidas, en defensa de la participación democrática en cada una de las escuelas y en defensa incluso de los fondos públicos que ellos no quieren defender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!